Madre. Parece que la chata me jura. Ha reconocido a su hijo. ¡Te mato! ¡La mazón! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡No seas caica, madre! Mal nacido. Ni pa' esto llega a tiempo. ¡Ay, es que no sabe lo que me ha pasado! ¡Tú sé que no lo sabe! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Tu sabes ser aburrido! ¿Por qué te llamas G? ¿Y porque tiene los ojos claros? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.